La lectura del estudio de Aristóteles sobre el cielo en el tercer capítulo del cuarto libro. La lectura del estudio de Aristóteles sobre el cielo en el tercer capítulo del cuarto libro. La lectura del estudio de Aristóteles sobre el cielo en el tercer capítulo del cuarto libro. La lectura del estudio de Aristóteles sobre el cielo en el tercer capítulo del cuarto libro. La lectura del estudio de Aristóteles sobre el cielo en el tercer capítulo del cuarto libro. La lectura del estudio de Aristóteles sobre el cielo en el tercer capítulo del cuarto libro. La lectura del estudio de Aristóteles sobre el cielo en el tercer capítulo del cuarto libro. La lectura del estudio de Aristóteles sobre el cielo en el tercer capítulo del cuarto libro. La lectura del estudio de Aristóteles sobre el cielo en el tercer capítulo del cuarto libro. La lectura del estudio de Aristóteles sobre el cielo en el tercer capítulo del cuarto libro. La lectura del estudio de Aristóteles sobre el cielo en el tercer capítulo del cuarto libro. La lectura del estudio de Aristóteles sobre el cielo en el tercer capítulo del cuarto libro. La lectura del estudio de Aristóteles sobre el cielo en el tercer capítulo del cuarto libro. La lectura del estudio de Aristóteles sobre el cielo en el tercer capítulo del cuarto libro. La lectura del estudio de Aristóteles sobre el cielo en el tercer capítulo del cuarto libro. La lectura del estudio de Aristóteles sobre el cielo en el tercer capítulo del cuarto libro. Parleón, elanest obraciones finales. Y losamientos otro posible se producen el cielo en el tercer capítulo y el segundo capítulo del cielo en el tercer capítulo del segundo capítulo del двorado. y otra. Hala mencaito hausetón, jotan metabalei heí hausetón, uc jes jugiean jerketai, al jes megetus huperoken. Como yo decaituton hecaston, tomen jentoipoy oí, todentoiposoí metabalei, caixen topoi tamén cupá jano tade barea kato. Plen, jotitamen jen jautoizdo que dije que injarkentes metaboles, lego de to baru, caito cupón, tadú, al jesoten, oionto jugiastón, caito hausetón, caitoi geniotecaitauta jesautón metabalei, caimiglas genómenes gentois hexo kinesios, tomenes jugián jerketai, todes hausen. Kai jepedit tautón, to jugiastón, caito nosu dektikón, ean men kine teí heí jugiastón, es jugián peretai, ean deí noseron, es nosón. Malón de to baru, caito cupón, tutón, jen heautoís, jen queín paineta iten jarken, diato, jengutatates, júsiás, inaiten, tutón, júlen. Semedión doti, jepora, hapolelumenun, esti, cae, genesei, justati, ton kinesion, hoste, prote, han eie, kataten, júsián, aute, he kinesis. Pemton, jotan men un, gine tai, ex judatos, jaer, kai, ek, bareos, kupón, herketai, esto, jano. Hamadesti, kupón, kai, juketi, gine tai, al, hekei, estin. Panerón de joti dunamei hon, es, gente lekeian, ion, herketai, hekei, kai, esto, to, suton, kai, to, to, juton, u, he, gente lekeia, kai, ho, kai, ho, iu, kai, ho, pu. Toda auto haitión, kai, tu, jede, jupár, konta, kai, jontagen, kai, pur, kinestai, estus, jauton, topus, medenos, empodizdontos, kai, garche, trope, jotanto, koluon, kaito, jugiaston, jotanto, jepiscon, me, hei, pere, tai, eutus, kine, i, deto, te, hexarques, poiesan, kaito, jupopasan, joten, hape, pedesen, kata, per, jire, tai, ento, is, protois, logois, in hois, lloriz, domen, hoti, uten, tuton, auto, he, auto, kinei, he, ton, diatinamen, un, haiti, amperetaiton, pero, menon, he, kason, kaito, per, estai, esto, jaututopon, tiestin, jire, tai, jepalajon, delta, proton, tais, diaporaz, kaita, zumbainonta, perihautanun, legomen, protonmen, un, dioristo, kata, per, paine, tai, pasi, barumen, haplos, topasin, jupistamenon, cupon, de, topasin, jepipalazdon, haplos, delego, este, to, genos, blepon, ca, hoso, is, me, han potera, jupar, kei, oion, paine, tai, puros, men, totu, con, megetos, anó, peromenon, e, meti, tukei, coluon, jeteron, gesde, kato, ton, jauton, de, tropon, kaitaton, to, pleion, de, uteron, halos, de, baru, kai, cupon, hois, han potera, jupar, kei, caigar, jepipalazdusi, tisi, kai, jupistantai, kata, per, jaer, kai, judoro, aplos, men, gar, judeteron, tuton, kupon, he, baru, ges, men, gar, han, po, kupotera, epipalazde, gar, autte, i, tot, tukon, auton, morion, poros, de, barutera, jupistatai, gar, auton, juposon, han, he, morion, pros, geautade, ha, plos, to, men, baru, to, de, kupon, jaer, men, gar, juposos, han, e, ie, jepipalazde, judati, udor, de, juposon, han, e, i, jairi, jupistatai, triton, e, pedi, de, kaiton, halon, tamen, jekei, baros, tade, kupoteta, delon, jotituton, men, haitia, panton, jen, tois, asuntetois, diaporá, katagart, to, jekei, non, te, tukenai, tumen, pleion, tu, delaton, este, tamen, kupa, tade, barea, ton, somaton, hoste peri, jekei, non, lec, te, talagar, jacolutei, tois, protois, hoper, jepamen, crenai, poie, in, kaitus, diatop, pleres, to, baru, legontas, kait, diatokenon, to, cupon, detarton, sumbainei, de me, pantacutauta, barea, do quei, inai, kait, kupa, diatenton, proton, teaporan, lego doion, jen men, jaeri, baruteron, estai, talantiaion, sulon, molibdu, em, naiu, jende, judati, cupoteron. Aition, doti, panta, baros, jekei, plen, puros, kai, cupoteta, plen, ges, jen men, un, kai, jos, jes, jekei, pleiston, pantacu, baros, jekei, janan, kai, yon, udor, de pantacu, plen, jen, gei, jaerade, plen, jen, judati, kai, gei, penton, jentei, jautugar, korai, panta, baros, jekei, plen, puros, kai, jo, jajer, semeiondoti, jel, kei, pleion, jo, pepus, emenos, jaskos, tu, kenu, host, heti, jaeros, jekei, pleion, jeges, kai, judatos, jemen, judati, jendeketai, cupoteron, inaitinos, jende, jaeri, baruteron, jaeri, men, gar, uk, epipolazdei, doide, judati, epipolazdei, hekton, hotidesti ti, japlos, cupon, kai, japlos, baru, hektonde, esti, paneron, legoda, plus, cupon, hoaie, jano, kai, baru, hoaie, kato, pepuke, perestaime, koluomenon, doi autagarestitina, kai, hosper, hoionta, itines, pant, hekein, barus, hebdomon, baru, mengar, dokeitisin, inai, kai, heterois, kai, haie, perestai, prosto, meson, estido, moios, kaito, kupon, horomengar, kata, per, heire, tai, proteron, hotita, geera, pasin, jupisatai, kai, pere, tai, prosto, meson, hordon, halamen, horista, ito, meson, hetoinun, esti, ti, hopasin, epipolazdei, kata, per, painetai, topur, kai, gen, autoito, jaeri, hanó, peromenon, jodaer, jesukasdon, delon, hotituto, peretai, prosto, eskaton, hoste, baros, uden, oion, tekein, auto, jupisat, ogarhan, haloi, edetuto, eie, hantihalo, hopere, tai, jepito, eskaton, hopasitois, pero, menois, jepipolazdei, nun, duden, painetai, to, harapur, uden, jepi, baros, ude, jege, cupoteta, udemian, e, perjupistatai, pasi, kaito, jupistamenon, pere, tai, jepito, meson, alamen, hotigesti, meson, pros, jo, e, porat, tois, jekusi, baros, kai, jap, u, tois, cupois, delon, polakoten, protonmen, toi, ejes, japeron, me, hende, kestai, perestai, meten, jospelgar, uc, gestin, uten, adunaton, utos, ude, ginetai, edepora, genesis, poten poi, epetapros, homoías, painetai, gonías, tomen purjano, peromenon, edege, kato, kaipanto, baros, jekon, hoste, janan, keperestai, prosto, meson, tuto, de, poteron, zumbainei, prostotes, ges, meson, je, prosto, tu, pantos, epeitauton, jauton, estin, a los logos, genaton, epedide, topazin, jupistamenon, pere, tai, prosto, meson, anan, ketopazin, epipolazdon, pere, tai, prosto, ges, caton, tes, koras, en, gei, poyuntai, ten, kinesin, genantihongar, to, meson, toi, ges, katoi, tode, jupistamenon, aie, toi, epipolazdon, ti, diho, kai, eulogos, to, baru, kai, kupon, du, estin, kai, garhoi, topoi, du, o, to, meson, kaito, ges, katon, esti, dede, ti, kai, metaxu, tuton, opros, hekateron, auton, legetaitateron, esti, garhos, ges, katon, kai, meson, jampoteron, esti, to, metaxu, diatuto, esti, ti, kai, jalo, baru, kai, kupon, o, yon, judor, kai, jaer, dekaton, tamen, de, tomen, peri, peri, kont, tu, heidus, inai, todé, peri, ke, menon, tes, jules, esti, den, pasitois, genesin, auté, he, diastasis, kai, gargentoi, poioi, kai, jetoi, pozoi, esti, tomen, jos, heidus, malon, todos, jule, kai, jentois, katatopon, jos autos, tomen, jano, tu, horismenu, todé, kato, tes, jules, hoste, kai, jen, autei, te, julei, te, tu, bareos, kai, kupu, he, men, tojuton, dunamei, bareos, julei, he, de tojuton, kupu, kai, esti, men, he, auté, todinei, utauton, jos, per, kai, to, noseron, kai, to, hugia, iston, togarinei, utauton, di, hoper, ude, to, noso, dei, inai, he, hugiai, noe, kepalajon, epsilon, proton, tomen, un, he, con, toiauten, julein, kupon, kai, aie, jano, todeten, genantiam, baru, kai, aie, kato, todeterazmen, tuton, e, kusas, duto, pros, jalelas, os, jautai, i, ha, plos, kai, jano, kai, kato, per, menas, diho, jaer, kai, judor, jekusi, kai, kupote, takai, baros, hekateron, kai, judor, men, prenges, pasin, jupistatai, jaer, de, plen, puros, pasin, epipolazdei, deuteron, epedestin, gen, monon, jo, pasin, epipolazdei, kai, gen, jo, pasin, jupistatai, hanankeduo, jala inai, ha, kai, jupistatai, tini, kai, epipolazdei, tini, hoste, hananked, de, kaitas, julas, tosautas inai, hos apertautam, tetalas, utode, tetalas, hos, mi, men, apanton, tenkoinen, haloste, kai, hegin, nontai, exhalelon, halato inai, heteron, triton, uengar, koluei, ton, genantion, inai, metaksu, kai, gen, kai, pleio, hos, per gen, kromasin, polakos gar, legetai, to metaksu, kai, to meson, hemen, unta, autoi, korai, ton, hekontum, kai, barus, kai, kupoteta, hekaston, hekei, barus, hendege, hen, hapasin, kupoteta, duk, hekei, al, hekent, hois, epipolazdei, tetalton, kai, hupospomenon, men, peretai, esta, hepexes, kato, haelmen, jes, tentu, judatos, koran, hudor, de, jes, tentes, ges, hanod, esten, tupuros, hanairumenu, tupuros, uc, hoi, estesetai, ho, aer, hemebiai, hozperkaito, hudoro, es, patai, ho, tangenetaito, epipedon, en, kaitataton, espaseitis, hanod, es, poraz, jemperetaito, judor, kato, udeto, judor, estentu, jairos, alje, jos, nun, heiretai, hege, detuto, upaskei, hotihuk, jento, epipedon, diho, tomen, judor, esto, hangeyion, porauten, espatai, gedu, hozperde, ut, hege, hanom, udetopur, kato, eisin, upairu, menu, tu, jaeros, uden, garje, kei, baros, ut, gentei, jautu, korai, hozper, ut, hege, cupoteta, peretai, de, kato, taduo, upospomenon, hotitomeja, plos, baru, estin, ho, pasin, upistatai, todeprosti, baru, jongez, ten, autu, koran, jehoiz, epipolazdei, di, homoyote, ta, jules, penton, hotitana, cayon, poie, ingizaz, tas, diaporaz, autoiz, delon, emengar, mia, jule, panton, ho, jonto, kenon, jonto, pleres, jonto, megetos, jeta, trigona, jepanta, janó, jepanta, kato, ho, stesetai, jede, jetera, pora, uketi, estai, host, jepupon, uden, estai, japlos, jepanta, repei, malon, toijek, meizdonon, inai, somaton, jeppleionon, joti, plere, tuto, de, horomente, kai, dedektai, hoti, homoios, kato, te, aiei, kai, pantaku, pere, taikai, jano, jende, tokenon, heti, toijuton, ho, aie, jano, uk, estai, ho, aie, kato, kaiton, metaksu, de, genia, estai, kato, tatonges, jengar, toipoloi, jaeri, trigona, pleio, geta, esterea, geta, micra, estai, upainetai, dude, gen, morion, jaeros, kato, peromenon, homoios, de, kai, jepitu, kupu, jen, 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 poieitis, jupere, kein, te, julei, jekton, jen, de, du, tametaksu, pos, estai, poieunta, hapo, e, jaer, te, kai, judor, hoion, getis, paie, in, aito, kenon, kai, pleres, tomen, un, pur, kenon, di, ho, jano, tende, gen, pleres, di, kato, jaela, de, pleion, pulos, he, kein, judor, deges, estai, garfi, judor, ho, pleion, he, se, i, pur, holigu, jairos, kai, jaer, polus, holigu, judatos, gen, pleion, hoste, des, e, jairos, ti, pletos, taton, peres, tai, kato, judatos, holigu, tuto, du, painetai, judamu, judepote, han, anketo, nun, os, percaito, pur, jano, hotito, dije, hekei, hoion, tokenon, tadalau, kaiten, gen, kato, hotito, pleres, hekei, kaiton, jaera, esten, jautu, kai, han, teron, tu, judatos, hotito, diti, hekei, kaito, judor, kato, hotito, yon, deti, hede, hede, hampo, hedu, hampo, dupaxe, tauta, hekateroi, estaiti, pletos, hekateru, ho, juperexei, judor, to, jaeros, holigu, toi, hanok, kai, jaer, judatos, toi, kato, kata, per, heire, tai, polakis, bueno, termina ahí ese capítulo, sigue el capítulo sigma, pero vamos a parar ahí, seguimos después.